No, no, yo creo que no va a influir, es decir, si yo fuera Pedro Sánchez ahora mismo, me alargaría todo lo que pueda, porque las opciones de que mis adversarios hagan alguna trastada son muy altas. Y de parte de sus compañeros. No hay más que oír a este fin de semana, ni más lejos, a algunas personas del PP y esos actos que organizan. Que yo no sé, yo creo que han debido fichar al de Ciudadanos, al de la campaña, al de Ciudadanos lo han debido fichar. ¿Quién era? En el PP. Arrimadas. Los del perro del huela leche, pues estos los han debido de... Ah, pensaba que decías Arrimadas, la que gana el extirma, si no se presenta la investidura. Sí, bueno, quiero decir, me da igual, vosotros mismos. No, no, pero que me gusta a mí esto, porque empiecen ustedes ahí ya... Si es que yo estoy aquí en la barrera y me lo paso bomba, viéndose a todos. No estás en la barrera, estás en Ciudadanos. Sí, pero da igual. No engañes a la audiencia, igual que yo estoy en el PP, tú estás en Ciudadanos. La audiencia ya me conoce perfectamente. Ya, ya, pero no digas yo estoy en la barrera, porque a mí esto de lo de... Si yo hubiera dirigido a Ciudadanos, no existiríais, pero bueno, a lo que voy. Ah, creí que decir, ni existirí a Ciudadanos. No, no, no existiría el PP, vamos. Ah, porque yo estoy en la barrera, yo pensé que me debía la vida de mis padres. Seríais un residuo de eso. Pero bueno. Porque es que, pero claro, es muy difícil que llegue ese momento, a lo mejor un día lo vemos. El que alguien haya, no sé, en este país algún político con sentido común. Yo creo que hay muchos y en todas las partes. En los entornos, digamos, mediáticos y le va a dar mucha publicidad a la presidencia europea. Ahora se va a reunir ni más ni menos que con el... Oye, dentro de unas horas está con el chino. Claro, joder, o sea, no guste o no, Sánchez... Pero de verdad creéis que eso da un voto. No guste, mira, bueno, yo no sé si dará voto, pero no guste o no, Sánchez se desenvuelve muy bien en la política exterior. Me jode decirlo, pero es que es verdad. Sobre todo con Joe Biden. No, es que es verdad, porque mira, nos acaban de prorrogar hasta el 31 de diciembre, que ahora mismo no sirve para nada. Pero no se va a desenvolver un señor que está vetado por el presidente de Estados Unidos. Mórtenle al micrófono. No, déjeme terminar a ver mejor un par de frases. Sea usted buena, venga. Es decir, no guste o no. Han prorrogado hasta el 31 de diciembre, que le iba a preguntar luego por el gas, pero bueno, ya lo puede usted empezar a comentar. Que ahora no nos sirve de nada, pero a lo mejor en verano nos viene muy bien, porque cuando haga falta del gas, de verdad... Pero nos suben el tope a 65 euros. Bueno, pero qué decir, pero eso es porque te hace alguien caso ahí. O sea, eso está claro. Bueno, porque sea más guapo, por lo que sea. ¿Qué quiere decir si te sube o que baja el gas? Lo estoy preguntando en serio, como preocupada. No, que sube, que sube, que subirá un poquito. No, vamos a ver. El gas ahora mismo... Bueno, lo hablamos de eso luego. No, no, explíquelo, explíquelo en dos minutos. Porque es que si no luego nos vamos a liar con más lasca y con otros rollos y ya no vamos a volver a esto. El gas, hoy tenemos tanto gas almacenado en Europa y en el mundo, pero sobre todo en Europa, tenemos tantísimo gas almacenado... Menos mal, ¿no? Pues estábamos todos... Que hoy el precio del gas, pues es que está por los suelos. Es decir, jamás ha estado el precio del gas y de los futuros del gas más bajo que ahora. Bueno, jamás no, a lo mejor el siglo pasado estaba más bajo, pero si ponemos la inflación seguro que estaba también más caro. Pero esto tendrá una fecha de caducidad, lógicamente, porque en cuanto necesitemos otra vez el gas para suplir la demanda... Y cuando ya no soplen los vientos y los días que no haya... no sé qué, pues entonces tendremos que tirar de gas. ¿Cuándo? Pues probablemente en junio, cuando empiece otra vez a hacer un calor del copón. Y entonces tendremos que tirar de gas. Y ahí volverá el gas otra vez a subir. Estar en una excepción de esas, pues nos ayudará a los consumidores, sobre todo a los que estéis en la tarifa regulada, no en lo que dice el de los tontos, ese otro. Son muy poquitos los de la tarifa regulada. Pues seguramente... yo estoy ahí, ¿qué sé? Y yo me cambiaré. Pagaremos menos. Yo qué sé. Pero vamos, es que eso sí. Un minuto al Modena y le doy ya minutos a David. Si estás diciendo que el gas está tan bajo, perdona, es que soy lega en esta materia. Entonces si estás diciendo que el precio del gas está tan bajo, ¿cómo puede ser que a mí me esté contando gente mayor que les ha triplicado la factura del gas con respecto al año pasado? La que han pagado ahora de este mes, vamos. Pues eso puede ser porque les han timado. No, no, es que está a 1,5 en las comercializadoras libres. No, no, pero por eso que les han tomado el pelo. El año pasado mucha gente le llamaron los teleoperadores y no sé qué, convenciéndoles... O sea, el año pasado por estas fechas que estaban los recibos ya, que salían... Mucha gente les convencieron que se cambiara la tarifa libre esta y ahora cuando se renueva el mercado, el contrato de esa tarifa, se actualizan los precios conforme a lo que han firmado, que la mayoría no lo mira y les pega una subida del copón. El triple, hay gente mayor que no sabe cómo pagar la factura, pensionistas. Sí, sí, por eso. Porque no está regulada esa tarifa. Esa tarifa es un mercado libre. Claro, pero me extraña que digas que es mercado libre y que el precio del gas ha bajado. No, no, una cosa es comprar el gas como... Por eso explícamelo, explícamelo. Una cosa es comprar el gas como... Pues tú, como proveedor de servicio de gas. O sea, no sé, pues el Naturgy ese o lo que sea, pues va a comprar gas, ¿eh? Y dice, venga, voy a comprar gas. Ahora le sale muy barato. Y ahí, sin embargo, triplica el precio del gas. Pero le puede estar triplicando a muchos usuarios la tarifa porque han firmado un contrato que es así.